Mamá Angélica estuvo tres décadas buscando a su hijo desaparecido, a Arquímedes. No ha logrado, no ha logrado encontrarlo y yo le estoy haciendo un poco preguntas incómodas porque estas mismas preguntas se las hice hace diez años y lo hago básicamente para que con su testimonio nunca más vuelva a suceder lo que pasó. Además yo me he equivocado mamá Angélica, dije dos de julio pero Arquímedes desapareció el tres, ¿no es cierto? Está en la foto, yo he confundido, el tres de julio. Entonces Arquímedes era un chico tranquilo. ¿Arquímedes tranquilo, chocara, su mejor más chocara? Bueno, tranquilo, bien cariñoso, si bastante me quieren, nunca malquerido, nada, sí, en grado era, sí mamacita, nunca contestó nada, sí mamacita. ¿Estudiaba él? ¿Cuida con su hijo? ¿Estudiaba? Estudiaba en mamacita, para que ingresen a la universidad, esa fecha pues han sacado mamacita, porque han estudiado. ¿Él ya había terminado el colegio? Sí mamacita, sí mamacita, han terminado su colegio todo, pero que ingresan a una universidad, está en la casa, eso pues mamacita han sacado de mi casa. Mamá Angélica, la pérdida de un hijo es terrible, ¿no es cierto? Es desgarrador para una mamá, es algo que todas las mamás me lo han dicho, no se puede ni siquiera describir, en las condiciones que a usted le sucedió peor todavía. ¿Usted mamá Angélica ha perdonado a los militares, a las personas que le hayan hecho algún tipo de daño a su hijo? ¿Usted ha perdonado? Bueno, las señoras, yo lo he preguntado. No. ¿Le has perdonado, dice a los militares, te han hecho daño a tu hijo? ¿Perdón, tajoy con quiñachos? ¿Cuántos maneras? Manan, manan, tranquiles, saco nicho, nunca. Y manan, perdón, hay mancho, hay mala fe, y con la toalla, rosa, manda. Nunca mamá, cuando yo muero, olvidaré, pero desde ahora, desde fecha hasta ahora, yo lo odio, mamacita. No estoy tranquilo, porque está durmiendo, tranquilo, sacan de mi casa y haciendo desaparecer, no es poca cosa para olvidarse, mamacita. Sí. O sea, ¿qué ha dicho en Quechua? Ella ha dicho que no va a perdonar a los señores, a esos, bueno, en términos de que los miserables que se lo llevaron, sin culpa alguna, sin prueba alguna, a su hijo, lo arrancharon de su brazo, a un joven que se estaba preparándose para presentarse a la universidad, preparándose a un chico tranquilo. No puede olvidar. Era injusto que se lo llevaran sin prueba, y jamás, ella va sola, muerta, va a olvidar. Pero mientras viva, no va a olvidar. Y en tu caso, Carmen, ¿cómo has procesado el duelo de tu hermano? Mire, es algo doloroso vivir. Yo no quisiera desear a nadie que suceda esto, porque te preguntas cada instante, ¿qué lo habrán hecho? ¿Dónde estará? Y si lo han hecho algo, ¿qué habrá dicho? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? ¿Se habrá mirado triste? ¿Habrá llorado? ¿Habrá rogado? Es una cosa terrible. O veo en la calle a jóvenes, o si no, loquitos, digo, Dios mío, de repente es él. ¿Cómo voy a reconocerlo? A veces has pensado que tu hermano puede haber enloquecido. Sí. Ese es un pensamiento recurrente en los familiares desaparecidos. Sí, pienso de que... Carmen, ¿cuándo fue la última vez que viste a Arquímedes? Bueno, él me visitó antes del día del 83. Vino a visitarme acá en la ciudad capital. Había tantas cosas que pasaban. Entonces dije, Arquímedes, quédate, vamos a quedarnos. Yo soy docente, ya trabajaba. ¿Dónde trabajabas? En Flor de Mancaez trabajó. Ok. Entonces, digo, quédate, papacito, hermanito, quédate, porque estás huyendo. Tantas cosas sucediendo, están sacando jóvenes sin pruebas. Ya sabías lo que estaba pasando en Guamanga, obviamente. No te vayas, dijo. Entonces él me dice, pero extraño a mamá, mucho extraño. Entonces no se acostumbraba tampoco en la capital. Y dije, pero no te vayas, hermanito, lindo, no te vayas. Pero él procuró. Claro, por su mamita. Por su mamá. Era pegado a su mamá. Pegado y querer prepararse para la universidad. Oh, ¿qué quería estudiar? Ingeniero químico. Ingeniero químico, sí. Quería estudiar. Y mamá Angélica, yo la he visto caminar a usted mucho, ¿no? Usted ya ni se acordará de mí, pero todos los periodistas que cubríamos en ese tiempo, las audiencias, los testimonios de ustedes, creo que guardamos el mejor de los recuerdos de usted. Además, su fuerza, ¿no? Siempre comandando a las señoras, a las mamachitas, como decíamos de Ayacucho. Yo le quería preguntar, después de tantos años, ¿de dónde saca esa fuerza? ¿De dónde? Hasta ahora va a cumplir 85 años, usted sigue caminando, sigue luchando, pidiendo, como ha dicho ahora, hasta el día en que se muera. ¿De dónde, mamá Angélica? ¿De dónde sale eso? De ese poder. Porque lo que han llevado a mi hijo, eso me ha dado como golpe. Por eso nunca olvidé y nunca agachar nada. Más bien, a los militares, yo les odio. Yo, francamente, si alguna cosa mía, lo mataría a ellos también, tranquilizaría de repente. Pero esos y mis más dan fuerza, mamacita. Pero usted tiene claro que hubo un grupo de militares que cometió exceso, pero no todos los militares. ¿O qué piensa usted? Pero, mamacita, aunque sea uno, nada más hacen, pero siempre dicen, para todos ya, pues, mamacita, todos militares, muchos militares. Es el dolor de madre, ¿no? A mi casa han entrado muchos militares, mamacita, por eso. Nunca olvidé y le odio, francamente, hasta ahora, mamacita. Claro, ahora, últimamente, los militares también hablan eso, pero mi pensamiento es eso ahí, mamacita. Y, mamá Angélica, ¿cómo es su vida ahora? Y, mamacita, ya estamos ancianos, poco enfermos, pero ese pensamiento siempre tengo. No se puede olvidar. No se puede olvidar. Y tantas señoras siempre me siguen, siempre me dicen, mamá, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo contamos? ¿Recibió algún tipo de ayuda psicológica usted, mamacita? Sí. ¿Psychólogo, mamacita, mamacita? Psicólogo. Nunca he ido. Nunca, claro. Nunca he ido, mamacita. Qué terrible, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudar a cicatrizar? Es terrible. Es terrible. Sí, por supuesto, Carmencita, la entiendo. Y, entonces, ¿usted está bien de salud, mamá Angélica? Aparte de la... Sí, mamacita. ¿Está bien? ¿Hay en Chuskashkank, salud, nekemanta, mamá? No, un poco mal, mamacita, y ahora, mamá, ya no está sano. Todo mi cuerpo duele, hasta en la noche no se puede dormir. ¿Su cuerpo le duele? Sí, mamacita, mi cuerpo duele, hasta mi mano así puede quedar. ¿Como tiesa? Sí, mamacita, por eso, cuando levanté, a poco, andando, regresan mi fuerza, mamacita. Ah, como que pierden la fuerza. Sí, mamacita. ¿Ha ido al médico, mamacita? Sí, mamacita. ¿Y qué le han dicho? Duele en mi cuerpo feo, mamacita. Feo. ¿Al médico has ido, mamá? Sí, he ido donde el médico, me dicen pastillitas, eso nada más, pero calmante, nada más eso. ¿Y toma las pastillitas o prefieres las hierbas, mamacita? Sí. ¿Tomas pastillas o prefieres hierbitas? Yo tomo siempre. ¿Qué tomas pastillas? Pastillas, me dan, lo médico, eso he tomado. En el hospital. Pero más o menos calmante, nada más, mamá, no es para sanar. Claro. Así es. ¿Y Stanislau cuántos años tiene? Mi papá cuántos años tiene, dice. Él, ¿cuántos años? Noventa y cuatro, ¿no? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro, mi santa madre. Sí, sí, mamacita. Mi mayor respeto. Su mayor. Sí. Diez años le lleva con él, ha tenido chico. Sí, así es, mamacita. ¿Y quién le ha regalado esos lindos aretes? Pobre, está vivo todavía. Está bien que viva. Yo también estoy vivo todavía. Está muy bien que usted viva, mamá Angélica. Usted tiene para rato. Sí, mamacita. Usted me va a enterrar a mí, mamá Angélica. Está tan fuerte. ¿Quién le ha regalado esos lindos aretes? ¿Qué hay tapiz regalos a sus janguis? ¿Qué hay aretita? ¿Qué señorita me regaló a la mamá? ¿Quién es hijita, Carmen? Sí, mamacita. ¿Le gustan los aretes? Sí, me gustan aretes. Desde chiquita me gustan aretes. ¿Desde chiquita? Sí. ¿Y tiene muchos aretes? Sí. Tengo aretes de la plata, oro. Oh, de plata y oro, claro. ¿Qué cosa? Es una huamanguina por algo, ¿no es cierto? Pero, mamá, eso, mi muchacha tengo, ellas han robado. ¿Tu muchacha te ha robado? Ay, Dios mío, a ver. Eso se dice todo, mamá. ¿Te han robado tus aretes? Ya no encontramos a esa muchacha. No sé dónde es. ¿Dónde estará? Qué barbaridad. Hay que buscarla. Mi aretito oro, hermosora. ¿Tu hermosora se ha robado? Plata también. Pero eso está bonito. De la plata. ¿Le gusta la plata? Ahora, unos tres nomás de la plata. ¿Y le gusta la plata, mamá Angélica? No, no, sí. ¿Los aretes de plata? Plata. ¿Le gusta? Yo, yo sé, claro. ¿Le gustan los aretes de plata? Sí, mamacita. Ah, yo le regalo este arete, ¿qué tal? Sí, mamacita. ¿Le regalo? Son de Hilaria. Sí. Es una señora, ¿qué hace? Sí, mamacita. ¿Le regalo? Claro, ¿cuándo es el primero de octubre es su cumpleaños, verdad? Le regalo, mamá Angélica. Yo le iba a decir, usted me regala su arete de oro, pero no, porque ese es el regalo de su hija. Le regalo mi arete, a ver si le queda, ¿qué tal? No, mamacita, tenemos. Tenemos, no, pero yo le estoy regalando con mucho cariño. Mira este arete bonito. Y en la pausa le doy el otro. Pero se lo pone, mamá Angélica, es mi regalo por su cumpleaños. Por su cumpleaños. Es mi churacusanta. Le regalamos. ¿Le gusta? ¿Qué dice churacusanta? Dice que te va a quitar. ¿Cómo le voy a quitar lo que está soledad? No, yo le estoy regalando. ¿Cómo le gustan los aretes? Pero dice que me está regalando. Páye, se regala su chcanqui, mamá. Ay, mamá, gracias. ¿Le gusta? Sí, mamá. Qué linda, mamá Angélica. ¿Le regaló? Le regaló. Claro. Como le han robado, qué barbaridad. Sí, mamacitas, así es. Mis muchachas hacen eso. Vamos a la pausa y regresamos para despedirnos. Y a la pausa usted se pone de los aretes. Muy bien, estoy conversando con mamá Angélica. El primero de octubre cumple 85 años. Hay que hacer una fiesta patronal en Ayacucho. No sé, pero ahí las mamachas de Ayacucho tienen que hacer, reventar pues castillos. ¿Haremos carne? Claro. Un toro, algo. Me invitan, yo voy feliz de la vida. Ya regresa. Bueno, ya es hora de despedir a mamá Angélica. Ella ha llegado muy temprano a Lima, hoy día, de Huamanga, en avión ha venido. Yo le tengo que agradecer, mamá Angélica, por haber venido al programa. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias, mamá Angélica. Porque usted ya es una persona mayor. Muchas gracias, agradezco bastante. Le quedan lindos los aretes, mamá Angélica. Le quedan lindos los aretes, mamá Angélica. Le quedan lindos a nosotros. Es un regalo anticipado por su cumpleaños, ¿está bien? Así es, mamá Angélica. ¿Qué va a hacer en su cumpleaños, el primero de octubre? ¿Cómo lo va a celebrar? No, no le... No ha hecho nada, mamacita, solamente. Pero con Angélica y me inda, tata Jerován. Cocinando, nada más. Cocinando. Mis hijas mandan eso, nada más, mamacita. ¿Qué mandan sus hijas? Siempre me mandan sus cosas para cocinar. Hay veces mi ropita, así, mamacita. ¿Ropita le mandan? Sí, sí. Claro, muy bien, se lo merece. Sí, mamacita, sí. ¿Qué le mandas, Carmen? Bueno, le mando sus blusas. Ella es muy bonita. Muy guapa, eh, mamá Angélica siempre fue. Le compró sus blusas, sus aretes, su zapato, para que él le busque porque le encanta. Es lindo los aretes que le regalas. Yo también le he regalado a mamá Angélica. Sí, mamá Angélica. Muchas gracias. 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 Te agradezco bastante. No, mamá Angélica, Canal N siempre está abierto para usted, ¿ok? Mamá Angélica. Siempre, siempre. Y sabemos lo triste, sabemos que usted ha pasado por momentos muy duros, pero mamá Angélica, su perseverancia, su fuerza, nos ha dado muchas lecciones. Le agradezco. Sí, mamacita, gracias. Sí, linda. Gracias, Carmencita. Gracias. No te pares, mamá Angélica. Hay mamás, mamacita. Todavía en la televisión tenemos que ir a la pausa. Claro, mamá Angélica, eso es televisión. Luego nos vamos a la pausa y ya, para que vayas a dormir tranquila, ¿está bien? Claro. Sí, está muy guapa, además. Solamente bebemos lejos, pues. ¿Dónde vive? Ahora, mamá. ¿Dónde vive? De lejos. ¿Dónde es lejos? ¿Campoy? No, mamá. Campoy, bebé, mamá. Eso vamos a ver. Está lejos, sí, está bien. Está bien lejos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, mamá, lejos es. Yo tengo que conocer Campoy, qué mal que no sepan. Sí, pues soy provinciana. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, mamita. Agradezco bastante, señoreta. Que Dios te bendiga, mamá Angélica. Ya se levanta, mamá Angélica. ¿Ustedes creen que alguien la puede tener? No, ella siempre así, rapidito, camina. Gracias, Carmen, por haber venido. Gracias, Milagro. Gracias por el testimonio. Muchísimas gracias por esta invitación a mi señora madre. A nombre de todas las familias de desaparecidos, de las mamitas de Ayacucho, le agradezco eternamente por tener en cuenta y siempre tratar de comunicar al público para que puedan enterarse lo que pasó en la ciudad de Huamanga, Ayacucho y en otros departamentos también. Mil gracias. A usted, a usted, Carmen. Bienvenida siempre aquí a Canal. Muchas gracias. Me voy a la pausa. Tremendo testimonio necesario, recordar siempre. Y bueno, pues hay que pensar para que nunca más se repita, señores. De eso se trata. Mamá Angélica es un ejemplo para todos los peruanos.